¿Qué es la tienda fotográfica? ¿Cuál es el objetivo que tenés vos con estas fotografías? Alegrarle un poco el día a la gente, que se lleven una foto que tenga algo, bueno, implementarles la frase. No solo la fotografía, así como la sacamos y la imprimimos, sino también llegar un poco más a la gente, que lo puedan usar de un adorno, que lo tengan en la casa. ¿Buscas dejar algún mensaje? Puede ser, sí. Deben estar ahí en las fotos ocultas, en las frases. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!